Es hora de universalizar y garantizar la salud bucodental de la ciudadanía de este país, sobre todo para evitar estafas sanitarias como la recientemente ocurrida por los pacientes y afectados y afectadas de IDENTAL. Hola, soy Rita Bosao, quiero compartir con vosotros y vosotras la propuesta presentada en el Congreso en materia de salud bucodental. Es inadmisible que un 21% de españoles y españolas no puedan acceder a una correcta salud bucodental por falta de recursos económicos. Es más gravoso aún si cabe que en pleno siglo XXI para acceder a una salud bucodental una buena parte de la ciudadanía tenga que hacerlo a través de créditos bancarios gravosos para la familia y al final quien sigue ganando es la propia banca. Pero aún puede ser más dramático si la falta de legislación y protección al consumidor acaba provocando vía préstamo un abuso, una estafa, una indefensión, como ha venido ocurriendo a miles de personas afectadas y afectados por IDENTAL. Por todo ello y porque es una deuda histórica, hemos presentado un paquete de medidas. 1. Incorporación al 100% de la salud bucodental al sistema sanitario público y universal. 2. Regulación firme contra el abuso y mercantilismo en materia sanitaria. 3. Seguimiento y penalización de la normativa publicitaria engañosa, muy sensible en aspectos sanitarios. 4. Medidas legales de seguimiento administrativo. 5. Salubridad y derechos laborales para el buen funcionamiento de dichas clínicas. 40 años de democracia y de alternancia política asombrosamente no han sido suficientes para resolver uno de los puntos más lesivos para la sociedad como es la salud bucodental. En Unidos Podemos somos altamente sensibles a las reivindicaciones de la gente. Las escuchamos, las trasladamos al Congreso y peleamos con determinación para que se hagan efectivas. 5. El Congreso de la Iglesia 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 de la Iglesia. Gracias.